El ampalleo para nuevas generaciones, porque de antaño el ampayer tenía una imagen muy mala, es la verdad, o sea, de no dirigirse cortésmente a uno y que son la máxima autoridad, pasados de peso, hay unos que todavía andan por ahí peleados con la báscula, ya son menos afortunada, afortunadamente algunos ampayers si es la realidad, usando sustancias prohibidas, ajenas al organismo, que también es un tema que no les gusta hablar mucho, tampoco es como para satinizarlos, ni mandarlos tampoco a la Inquisición, es simple y llanamente que hay unas cosas, ellos como jueces no se puede entender un ampayer que tenga problemas de ese tipo, y esta generación vino a cambiar por completo, a muchos no les gustó, pero el tiempo ha dado la razón y Demián Hernández se ha convertido en uno de los mejores, y no dudamos que en cualquier momento vamos a estar hablando de que él va a estar en un clásico mundial de béisbol, va a ver, va a ver, ahí le va a tocar esto. De nueva cuenta, muchas felicidades, muchas gracias a Demián Hernández por haber estado con nosotros, ¿cómo sería, para irnos a la pausa, cómo expulsa usted? Haga de cuenta que expulsa a Bambino, al Bambino, ¿cómo es el estilo para expulsar al Bambino? No será la primera vez que me expulsa, yo lo voy a ver, era bueno. Y con esa fama que se trae ahora de todas mías, hijo de la... Así déjalo, así déjalo. ¿Cómo sería, Demián Hernández, cómo expulsaría al Bambino? Bambino. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. En Metro Carrier me ayudaron a crear un centro de atención a clientes. Y a mí me ayudaron a conectar mis sucursales. Es la misma tecnología que usan las grandes empresas, pero a mi medida. En Metro Carrier tenemos las soluciones que necesitas para que tu empresa crezca. Y así es como mi negocio comenzó a crecer. Metro Carrier, comunicamos tu empresa. Ahora el internet de Megacable es más seguro con la protección de Norton. Navega a 10 megas de velocidad desde 200 pesos al mes y recibe sin costo dos meses de Norton Antivirus. Si tú ya tienes internet de Megacable, solicítalo y recibe también dos meses gratis de Norton. Con Megacable tienes el internet seguro. La calidad de tu imagen es lo que cuenta. En Megacable somos más HD. Descubre la televisión como nunca antes la habías visto. Más de 60 canales que se ven espectaculares. Más nitidez, más resolución y colores explosivos con la mejor calidad de audio. ¿Y yo qué tal me veo? Somos más alta definición, más tecnología y más entretenimiento. ¿Quieres más? Megacable Play te lleva a ver las mejores series, películas, documentales, música, programas infantiles y más. Descarga y vive toda la experiencia desde tu tablet, smartphone o PC por solo $75 pesos al mes. Y también disfruta de Megacable Play en tu televisión entrando desde tu control remoto. ¡Contrátalo ya! Inician de los Rojos del México pre-temporada en Mazatlán. La temporada inicia el 3 de abril. David Ortiz practica como primer avance pre-temporada ya que los primeros tres encuentros del año, los patirrojos no contarán con el bateador designado al iniciar temporada ante los Phillies de Philadelphia. John Lester, el nuevo as de los cachorros de Chicago, lanzará el juego inaugural de la nueva temporada de Grandes Ligas el 5 de abril contra los Cardenales de San Luis. Muy bien, y del béisbol, fíjese, del rey de los deportes, dicen que tiene relación lo del ajedrez y el béisbol, quien sabe, del deporte rey, vamos con un deporte que también es muy practicado por los reyes y por mucha gente en Europa, el ajedrez, Alfredo Bastidas está con nosotros, máster de ajedrez, Ricardo González también, invitado, Alfredo Bastidas, lo invitamos porque él es parte, cabeza principal, el representante, el encargado de responsable del equipo de ajedrez de Sinaloa que tuvo participación en la Olimpiada Regional, que acaba de concluir en Baja California, y una participación excepcional, ¿no, Ricardo? Número uno regional, el ajedrez de Sinaloa. Así es, lo platicábamos aquí el día de ayer y nos habíamos comprometido a tener al maestro Alfredo Bastidas, el presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez, para que nos comentara a detalle esta actuación de Sinaloa, cinco medallas de oro de las seis categorías en disputa, diez pases conseguidos de los dieciocho que se estaban jugando, el ajedrez no gana una medalla de oro en Olimpiada Nacional, desde el 2008 cuando lo hizo Alicia Abigail Gutiérrez, una ex ganadora del Premio Estatal del Deporte, una atleta que dio grandes resultados, se había estancado un poquito el ajedrez, ya empezaron, ya empezaban, anunciaban resultados, el año pasado una medalla de plata, el antepasado también ahí estuvo una medalla de plata, pero en este regional se destapa, explota, explota el ajedrez y por eso tenemos al maestro Alfredo Bastidas. Alfredo, primero que nada que nos comentes, se esperaba un resultado, antes de irte a Tijuana, platicábamos y nos decías cuatro, tal vez por ahí cinco boletos, ¿te sorprende este resultado de la ajedrez sinaloense? Sí, definitivamente, sí me sorprende, nosotros estábamos esperando tener cinco plazas, esperábamos un torneo muy reñido entre los cuatro estados, sin embargo, al parecer los otros estados han bajado un poco la guardia y por eso ha sido que nosotros logramos tener un resultado pues muy, muy bueno. La clave, Alfredo, en lo que vemos, viendo nada más la hoja de resultados, los hermanos Galavís en la sub-14 son muy pequeños, Sion tiene, Sion Galavís, 10 años de edad, gana la sub-14, está también, vemos en pantalla a, corríjame si me equivoco, a Ioria Galavís, que ganó en la femenil sub-14, con un tremendo cierre, de hecho, son las imágenes de la partida final. Sí, un final bastante complicado, de afiles de distinto color, es muy difícil ganar esos finales. Limpeó los peones de su área, después coronó a Reina para el mate, una jugadora excepcional, sí, la verdad fue un mate, tuvimos la oportunidad de verlo, el ajedrez puede ser un deporte muy apasionante, créamelo. Platíquenos de los hermanos Galavís, estos tres muchachitos, que se ve, pueden ser la columna, el pilar del futuro del ajedrez sinaloense. Sí, son, es una familia de hijos de un amigo mío, Antonino Galavís, él es entrenador, es el entrenador de sus hijos, le han puesto muchísimas ganas, ya los hemos venido anunciando desde antes, el ajedrez aquí en Sinaloa, se ha estado trabajando con categorías infantiles, tenemos ahorita muchos niños chicos de edades tempranas, y ahorita ya estos niños que han estado trabajando muy fuerte.